Es muy difícil para ti y para mi El poder olvidar lo que tanto se ha amado Es tapar con las manos el cielo y la tierra y no ocultamos nada Entiéndeme, ay por favor compréndeme Que apenas tienes pocos años, supero el doble tus calendarios Y soy culpable de que tú me estés amando Ay, amando, amándome y te diré, y te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal te pudieras mover a través de la piel? Los secretos del alma, igual, igual, igual que pudiéramos ver A través de la piel o a través de la ropa Dos ideas que a la paro brotan, dos besos que al tiempo estallan Dos almas que se confunden, esas son Tu alma y mi alma y dame un beso Que le tengo el pa' la calma Yo, yo no soy marinero, que llegan al puerto, besan y se van Yo, yo no soy de esas olas, que engaña a la playa, compa y vende a mar Ay, yo voy a adorarte hasta el final Ay, aunque después me duela Y ella, tiene un meneíto que me tiene loco Me tira y, me jala, me lleva la luna Me suelta y me apara, y me trapa, y me encanta Es que me fascina la nena, la bebecita Ñe, 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 Ñe Yo, parcero, Víctor López Y Juquita, Pedrosa Alista Ay, olá, liberacera Y paponato Miren como ronca el león de Juancho Ahí dobla la página Ella dice con fe Y no me importan tus años Remedando mi acento Me dice te amo Tú veré, ya ve No lo dudé Mi seductora río de miel Y hasta la deserboca dura Cuando el soldán pasó a la luna Y al infinito Y de llevarte al infinito Ay, amando, amándome Y te diré, y te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tú con falda croñé Te subas al bifé A limpiarte las arañas Igual, igual, igual Pa' cura de ensayé Jamás no hay ABC Ni hay que estudiar en Harvard Si digo Ricardo Arjona Pa' ti silvestre ese chacho Si me ven entrando a UBA Es que yo con mi hija ando Y al besarnos Es que se dan por entrados Yo, yo no soy marinero Que llegan al puerto Besan y se van Yo, yo no soy de esas olas Que engaña la playa Compa y ven de amar Yo voy a adorarte hasta el final Aunque después me duela Y ella tiene un meneíto Que me tiene loco Me tira y me jala Me lleva a la luna Me suelta y me apara Y me entrampa Y me encanta Dios, María García Y esas son las mujeres Que le aflojan a uno la rodilla Uy Uy Gracias por ver el video